tutorial básico de navegación a vela zig zag cómo ir de un punto a a un punto b si éste se encuentra en contra del viento nos imaginamos que el mar es como una montaña resbaladiza donde la cima es de donde viene el viento si estamos en menos de 45 grados respecto a la pendiente perderemos adherencia y caeremos hacia abajo la solución entonces para llegar a la cima es hacer zig zag y así llegaremos a la cima podemos hacer tantos bordos como queramos o hacer una sola virada entre el bordo y bordo y giraremos por avante y para bajar podemos hacer también zig zag aunque no es necesario puesto que podemos ir en línea recta pero es el rumbo más rápido el rumbo del largo y entre bordo y bordo miraremos por redondo lo que es lo mismo que tras luchar